¿Aconsejas salir y entrar de las apps o hay que meterse y estar siempre? Pues esto depende de cada persona. Hay gente que cuando empieza a hablar con una persona, se quita como no quiero, o sea, que se note que estoy centrada en esa persona y no hablo con nadie más, ¿no? Y hay otras personas que están siempre. Bueno, yo siempre tengo las apps activas y me las desinstalo e instalo dependiendo. Por ejemplo, yo ahora no tengo instalada Adopt a un tío, pero tengo Happen y Tinder y cuando me harto, pues me desinstalo una u otra. Bueno, esto depende de cada uno. A mí no me gusta hablar con un mogollón a la vez porque me agobio y me gusta centrarme, ilusionarme, pensar qué le voy a decir a esa persona y demás, pero esto depende de cada uno y de tu nivel de ego, ¿vale? Muchas veces cuando yo hablo de ego, quiero decir de la vasija de tu ego. Tiene que estar llena y se llena de momentos, de piropos y demás. Y muchas veces estamos llenando esa vasija de piropos y de palabras de personas que no conoces de nada, no tienen ningún sentido. Entonces, elige si quieres llenar tu vasija de un montón de cosas o a lo mejor solo de una. Yo mi vasija la lleno de piropos de personas con las que conecto de manera genuina y auténtica y me lo curro y me gusta pensar esa pimienta que voy a echar para hacer esto que yo llamo, parecido al networking, pero que yo le llamo net loving, es decir, una red de amor, de tal forma que mirar a ver si hay conexión con esa persona. Y luego aparte esa vasija la lleno con los libros que me leo, con las risas que me he hecho con mis amigas y amigos, de un montón de cosas que llena mi autoestima, que es como la parte más importante a la hora de ligar, porque si tú no te gustas, difícilmente vas a gustar a otro. Entonces, muchas veces estamos buscando en el otro que llene nuestra vasija y la vasija parte, te la llena la otra, pero te la llena cuando ya tiene una base llenada por ti.